Buenos días, esta es nuestra escuela Agape Christian Academy y hoy les mostraremos nuestro edificio de secundaria. Nuestro sistema de secundaria inicia en séptimo y termina en onceavo, así que resulta muy diferente al suyo. Comenzaremos por el aula 103, donde noveno, décimo y onceavo reciben español y décimo y onceavo reciben física. Este es el aula 101, aquí se reciben las clases de educación cívica, estudios sociales, desarrollo socioeconómico, historia de Honduras y sociología. Este es el aula 102, donde se reciben las clases de matemáticas de séptimo a noveno grado. Iniciando séptimo con preálgebra, octavo con álgebra, noveno con geometría, décimo con precálculo y onceavo con cálculo. Este es el aula 107, donde los alumnos de séptimo y octavo grado reciben las clases de estudios sociales y educación cívica. Este es el aula 110, aquí se recibe la clase de biblia desde séptimo hasta onceavo grado. La maestra que ven aquí, Mrs. Deming, imparte las clases de biblia a los alumnos de séptimo a noveno grado. Él es Mr. Espinal, que además de ser nuestro consejero espiritual, imparte la clase de biblia a los alumnos de décimo a onceavo grado. Camino a su oficina está el área de cafetería, donde convivimos fuera del edificio a la hora de recreo y almuerzo. Al lado de su oficina, se encuentra el laboratorio, donde se reciben las clases de biología y química para los alumnos de décimo y onceavo grado. Este es el aula de artes plásticas y actividades prácticas, donde realizamos proyectos y manualidades. Los cuadros que se ven aquí fueron realizados por los alumnos de la escuela. Esta es nuestra cancha multiusos, la cual usamos para jugar vóleybol, básquetbol y futbolito. Estas son las oficinas administrativas de nuestra escuela, que donde además de llevar registros y reportes de estudiantes, maestros y empleados de la escuela en general, se mantienen los trofeos que ha ganado la escuela, tanto regional como nacional e internacionalmente. Ahora, les dejamos un mensaje para ustedes, de parte de Mrs. Bautista. ¡Hi! I'm standing here under my favorite tree in our campus at Agape Cision Academy. It's majestic. It's called the Seva Tree. I love this school. It's a beautiful campus. We miss you, though. The Bautista family misses Wenshee. I hope that you're all doing well. Congratulations to those of you who are about to graduate. I know that you have a bright future. I hope that you've enjoyed everything that we did with you on these tours of our school. I love you very much, and God bless you. I love you very much.